Bueno, mi beca se llama beca a la excelencia, que se dan a las personas que quedan entre los primeros 20 puestos del ITFES y más específicamente el puesto 1 al 10 y consiste en que me descuentan para el primer semestre el 75% de la matrícula, para el resto de los semestres el 25% y adicionalmente en caso de que quiera hacer un semestre de intercambio nacional o internacional o de práctica internacional me dan un auxilio de 5 salarios mínimos. Pues ha sido importante en el sentido en que los costos han disminuido mucho la matrícula, tanto así que en el tiempo que llevo estudiando en la universidad ya deben ser más o menos unos 10 millones de pesos menos. Bueno, pues a las personas que estén interesadas en ingresar a la universidad les diría que averigüen por todas las oportunidades que ofrece, todas las becas que hay, que traten de sacar buenos puntajes en el ITFES y pues nada, que miren que la universidad es muy buena acción, es una universidad de muy buen nivel y que de verdad vale la pena. Primero que la universidad con este tipo de becas busca primero fomentar la equidad social pues, que personas de diferentes estratos sociales puedan ingresar a la educación superior y además de intentar captar como estudiantes con buen potencial académico porque siempre trata es de mantener un buen nivel.